Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum 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 bum, yo sé lo que tú quieres Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum 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 bum, yo sé lo que tú quieres Solo me propuse lo de mira, pasarla bien Pero ella se me encima con ese va y ven Como gira la luna, así rotan ellas Todas a mi alrededor, como las estrellas Hay una chica muy atrevida y mira que está buena Deseando solo fuego y yo no soy madera Hay una chica muy atrevida y mira que está buena Deseando solo fuego y yo no soy madera Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum 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 bum, yo sé lo que tú quieres Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum 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 bum, yo sé lo que tú quieres Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum 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 bum, yo sé lo que tú quieres Esto se calienta y nada la controla Mira, mira no te acerques más y quédate solita sola Necesito ayuda contra la humedad Con esta temperatura ya no puedo más Es una chica muy atrevida y nada la controla Es una chica muy atrevida y mira que está buena Ay, yo sé que soy tu sol y tú eres mi estrella Es una chica muy atrevida y mira que está buena Ay, yo sé que soy tu sol y tú eres mi estrella Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum 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 bum, yo sé lo que tú quieres Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum 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 bum, yo sé lo que tú quieres Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum bum bum, yo sé lo que tú quieres Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum 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 bum, yo sé lo que tú quieres Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum 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 bum, yo sé lo que tú quieres Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum bum bum, yo sé lo que tú quieres Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum bum bum, yo sé lo que tú quieres Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum bum bum, yo sé lo que tú quieres Mira con su bum bum, mira que se mueve Bum bum bum, yo sé lo que tú quieres ¡Suscríbete al canal!